8.800 personas han visitado el proyecto de Gusta a las Fiestas de Mayo, apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al sector de la restauración, más de 2.000 tapas dispensadas en estos días, una línea de trabajo con el Gobierno de Canarias, una vez más el Ayuntamiento de Santa Cruz siendo punta de lanza para defender a nuestro sector de la restauración en la ciudad. Desde la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias nos congratulamos de poder participar en iniciativas como esta. Una vez más el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo nos demuestran cuál es el camino a seguir respecto a la dinamización del comercio, a la dinamización del consumo, a la dinamización del ocio y la restauración que son tan necesarias ahora mismo en momentos como este. Basta acudir al número de personas que ya han visitado la página web, al número de tapas que se han ya adquirido para poder postatar que este es el camino a seguir y desde luego el Gobierno de Canarias siempre estará al lado de los ayuntamientos con iniciativas como esta. Desde que salió en la tele ha venido un montón de gente, han preguntado, se han quedado, han repetido y la verdad que, pues mira, genial que estas iniciativas que tiene el Ayuntamiento sigan así y dar a conocer a los locales y también las tapitas que tenemos. Quedan muy poquitos dos días, anímate, entra en la página web del proyecto de Gusta a las fiestas de mayo y hasta el próximo día 4, disfruta. Más de 2.000 tapas y personas lo han hecho ya. ¡Venga!